Música Buenas tardes, estamos con Sonia Alfonso Es dueña de esta sala de estudio, de la sala de ensayo ¿Cómo estás? Mucho gusto Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista Contanos, sos bailadora también, ¿no? Sí, bailo Bueno, tengo este lugar que le pusieron el rinconcillo Y que acá hay clases, ensayos, juergas también Y nada, funciona desde hace dos años Y acá estamos Y contanos, hace mucho que estás con el flamenco ¿Cómo te iniciaste? Sí, hace como cuatro años En realidad yo hacía clásico español Después fui conociendo a los chicos Y me encantó, bueno, todo lo que eran las huergas Y el flamenco hecho por los gitanos Entonces empecé a estudiar Con Claudio, con Janina Después cursos Y bueno, después fui bailando con ellos también En varios shows He ido también en unos viajes A varios lugares Necochea, Mendoza Bahía Blanca Mar del Plata Y bueno, ahora algunos shows salen Y también hicimos el Café Montserrat Que es un lugar que hay por acá cerca Que está bueno ¿En qué lugares se te puede ir a ver? ¿Te estás presentando? Sí, ahora nos tienen que dar una fecha en el Café Montserrat Que no se va a hacer ahora en junio ¿Qué es lo que te gusta? ¿Estás dando clases también me decís? Sí, estoy dando clases ¿Qué clases? ¿Qué días estás dando? ¿Cuántos un poquito? Los jueves Porque acá vienen profesoras a dar Está Jorgelina Está Janina También viene Diego Ferreira Y después, bueno Gente que también viene a ensayar Y bueno, yo estoy dando los jueves Por ahora Y los sábados Hay cursos de bulerías Que los hacen Pepe y Lolo Que son gitanos Después también acá hay Caja que dan también los gitanos Después Pecante de Argentina Así que hay un poco de las actividades Que tienen flamenco ¿Tienes flamenco puro? Sí, todo el tiempo Puro puro, ¿eh? Sí Sí, hacen, bueno Todo lo que fue Los espectáculos de Argentina Generalmente los arma acá También Los que fueron los de la Gran Vía Los de los 30 y salviares Los fue armando acá Así que vienen siempre Y bueno, sí Todo el tiempo ya vengo ¿Qué estás escuchando actualmente? De música No, muy melódico Me gusta Perrito Me gusta La Barbería del Sur De buena rama Camarón, bueno, siempre Y sí, tranquilo Música tranquila del flamenco ¿A España fue ese año? Sí A España hace 15 años Quiero volver en algún momento Pero... A tomar curso Claro, en el momento que fui No sabía de flamenco Pero ahí fue cuando Vi gente tan feliz bailando Gente que estaba Todo el tiempo en las ferias Debo haber visto Las Sevillanas Ese tipo de bailes Y me quedo Y después fue cuando Entonces acá Quise averiguar Para hacer y para bailar Se me marcó bastante Ese viaje a España ¿Cómo ves el ambiente flamenco? Ahora que tenés tu sala ¿Ensayo? ¿Tenés mucho público? ¿Mucha gente que viene? Sí Que hay movimiento acá De flamenco Todo el tiempo Y veo que hay En realidad hay mucho Mucho bueno Para hacer acá Me gustó que en la Bienal Se haya abierto A mucha gente Como que Venían de otras provincias Y entonces se podía ver Todo el tipo de flamenco Que ahí se abrió A muchas Muchas personas que vinieron Pero creo que acá Hay flamenco bueno Hay mucha gente muy talentosa Muy Trabajando Con un flamenco Hay gente nueva también ¿No? Y mucha gente nueva también Mucha gente nueva Creo que desde Unos años atrás Que yo conocí el flamenco Ahora creo que Se abrió a mucha gente más Y está bueno eso Que se siga conociendo más No somos españoles O no llevamos el flamenco O sea no lo adquirimos de chicos Que se puede sentir Y creo que Va que eso es lo que aconsejaría Que se sienta Que se debida Porque es algo que Que puede transmitir mucho Que llega mucho Y entonces que Creo que a mí por lo menos Me gusta desde ese lado Que sea como un lenguaje más universal De lo que es el flamenco en sí O como exclusivo Que es algo que es algo que llega mucho a la gente Y que uno entonces lo puede sentir mucho Y transmitirlo Entonces que hay que darle Y sí Seguir con Aprendiendo Aguante y levante flamenco Gracias a ustedes por la entrevista Y bueno cuando quieran Acá pueden pasar Bueno Bueno